La panelista de Ariel en su salsa hizo un largo descargo en su perfil de Instagram. Desde que inició su relación con Fabián Cubero, Mika Biciconte ha sido testigo de los numerosos tira y afloje entre el exfutbolista y su ex, Nicole Newman, con quien mantiene una relación tirante como mínimo. Pese a que tiene un «bozal legal» aplicado por Nicole a ella y a Cubero para que no hablen sobre las internas familiares, Mika siempre se las ha arreglado para tocar el tema de manera tangencial, y por eso su opinión es siempre de las más buscadas por quienes siguen este drama eterno. Luego de que en las últimas horas trascendiera que Fabián cambió el paradigma de este conflicto y demandó por primera vez a Nicole Newman por alimentos para Indiana, que hace un año que vive en su casa, Mika tomó una decisión que sorprendió al periodismo. Lejos de parar su auto a la salida de Telefe para hablar con la prensa, como hace habitualmente, Mika siguió de largo con su automóvil y más tarde grabó unos mensajes que compartió en sus stories de Instagram. No fue de mala onda ni mucho menos, pero sentí que no tenía nada para aportar, no quería salir a decir nada que se pudiera confundir o sacar otro tipo de conclusiones. Prefiero estar tranquila, de hecho, mañana tenía una nota y la di de baja por todo esto que está pasando. Todo el revuelo que se armó, explicó. Más allá de que no puedo hablar, no creo que sea un momento para salir a aclarar nada, agregó. Yo tengo fe de que, a la larga, todo se va a calmar. Estamos en un país en que todo es un poquito más lento, pero creo que, cuando uno llega a su casa, ve a su familia y se acuesta tranquilo a dormir, creo que ese es el camino, cerró una Mika biciconte más conciliadora que nunca.